Aguas pestilentes emanan de registros de teléfonos de México ubicadas sobre la avenida José Francisco Ruiz Macié en Chilpancingo a consecuencia del taponamiento de la red sanitaria en la colonia Villa Moderna. Vecinos y comerciantes de la zona solicitaron desde hace tres días a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio para atender esa situación. Sin embargo, no se ha detenido la fuga residual. Por ello, decidieron cerrar esa avenida en ambos sentidos con el objetivo de llamar la atención a las autoridades municipales. Ahora sí que también nosotros estamos afectados porque no tenemos venta, la gente no tiene miedo de pasar por el olor. Hasta el lugar del bloqueo llegó una brigada de Capach que comenzó a realizar trabajos de desasolve en alcantarillas ubicadas calles arriba de la avenida Ruiz Macié, con el propósito de que éstas operen con normalidad y no inunden la red subterránea de Telmex. RTG Noticias, Felipe Zurita.